¿Cómo es él? En qué lugar así... Lo primero, enhorabuena, ganador de tu cara me suena 5. La esperanza de Blanca de Ángel se ha cumplido. ¿Te visualizabas en algún momento ganador de esta edición? Porque es verdad que empezaste con bastante presión, que todos los medios te decimos, eres uno de los favoritos, eres uno de los favoritos. Pues eso te genera más presión, claro, porque tienes que estar a la altura de lo que la gente piensa, ¿no? Al menos inconscientemente. Y ha habido momentos en los que lo he pasado realmente mal. Es un concurso muy duro. Y entonces, ¿no te has visualizado como ganador, no? Yo nunca me visualizaba como ganador, porque teníamos a ella Rosa dando guerra. Beatriz Luengo siempre ha ido segunda en el ranking y lo estaba haciendo súper bien. Ha hecho un concurso impecable. Y bueno, pues quién sabe, al final el público me dio a mí la victoria, pero se la podría haber dado perfectamente a otra persona. Oye, nos sorprendió mucho que repartías el premio con Yolanda. Es verdad que veíamos durante las galas una relación muy estrecha con ella, pero tampoco sabíamos hasta ese punto de darle el premio. ¿Cómo te surgió? Me salió del alma y así lo hice. Necesitaba en ese momento ya sacar todo lo que tenía dentro de mí y expresarme con el corazón. Y así lo sentí, así lo hice, porque creo que hay que darle un hueco al humor, porque lo ha hecho espectacular y lleva un trabajo muy duro detrás. Hacer reír no es nada fácil y ella lo hizo con creces. Por curiosidad, ¿por qué la elección de Marc Anthony para la última gala? Pues yo sabía que no era mi mejor imitación, no sabía ni siquiera si lo sabía imitar, porque hay algunos que por la voz y tal lo sabes, pero me apeteció. Un día iba en el coche, salió Marc Anthony cantando y como es él, me emocioné tanto que dije esto lo quiero cantar yo, por darme el gusto de cantarlo, no por imitarlo o por ganar el concurso, no. No era algo premeditado y lo hice porque así surgió. Estoy muy contento con eso. De esta edición te dieras a todos tus compañeros, pero en particular un poco a Beatriz Luengo, que has tenido una muy buena relación con ella, ¿no? Sí, Beatriz es una persona maravillosa, tiene un talento increíble. Es cantante, bailarina, actriz, compositora, con sus Grammys, con su gente en América y en España. Es un descubrimiento, es un descubrimiento personal, profesional para mí, para todos, para mucha gente. Y estoy muy contento de haberla conocido y creo que Beatriz Luengo es una mano amiga que me va a ayudar también mucho en lo laboral porque tiene un corazón increíble y ya me ha ayudado, me ha ayudado mucho con todos los consejos que me ha dado, con muchas cosas que yo desconocía. Es una chica que entiende de muchísimas cosas y es muy activa en todo lo que hace. Y al final creo que le hemos dado el lugar que se merece. Y me alegro de que haya venido a este país, a su país, a presentar su música, después de estar triunfando por América y haciéndolo increíble. Y ahora su canción está en la radio, con el mundo a escucharla. Bueno, y ya la última pregunta. Este viernes estrena tu cara no me suena todavía. Imagínate que a alguno de los concursantes le sale en el pulsador Blas cantó con su nuevo single In Your Bed. Cuéntame, o sea, ¿qué consejos le darías para que te imitara bien? Pues no lo sé. Es que eso no creo que suceda, porque me queda mucha carrera por delante para que alguien me pueda imitar. Siempre decimos que cuando alguien te imita es que ya has conseguido algo muy importante. Pero queda para eso tiempo. Entonces, bueno, no creo que suceda. Si sucediera, pues nada, le diría que lo disfrutara mucho. No sé. Pues nada, Blas, muchas gracias. Nos veremos pronto con este nuevo single, con todos los próximos proyectos que vengan. Y gracias y enhorabuena de nuevo. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.